Hola, soy Irene Villa y también me sumo a este bonito homenaje con mi querida Guardia Civil. En este 175 aniversario de la cartilla del Guardia Civil, deciros que admiramos vuestros principios, vuestros valores, justo lo que necesita España. Humildad, entrega, compromiso, responsabilidad. Sois nuestros ángeles en la tierra. Además estamos en deuda con vosotros por tantos años que habéis sufrido muchísimo dolor y habéis dado un gran ejemplo a toda España. Así que estamos con vosotros, os admiramos y viva la Guardia Civil.